Están haciendo un mundo nuevo Entre las ruinas del que fue Y del mundo viejo solo hay eco Que en el tiempo irán perdiéndose Estamos construyendo un luego Somos el viento y el poder Que va transformando desde adentro ¿Quieres cambiar algo? Cámbiate Que no cabe aquí tu odio Cámbiate Ni la lucha sin amor Cámbiate Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Cámbiate Ni la lucha sin amor Cámbiate Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntete uno de los nuestros Siente en el pecho el corazón Baja de la mente que hace preso Y comienza el cambio en tu interior Que no cabe aquí tu odio Cámbiate ni la lucha sin amor Cámbiate ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Cámbiate ni la lucha sin amor Cámbiate ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Música Música Música